Música Me sentí un poco delicado de salud, tenía mucha fatiga, me daba sudoración, se me subió la tensión, se me subió el azúcar. Música Pues lógico, acudí a los servicios médicos y allí me encontré con esa gran sorpresa de estar en ese momento colocando los dispositivos y yo fui uno de los beneficiarios de esto. Música Este dispositivo es con el fin de que muchos especialistas nos estén siguiendo a uno, nos estén monitorando y para darse cuenta el bienestar de la salud de uno. El dispositivo lo dispara al celular, del celular lo dispara a los centros de monitoreo, incluyéndolo a nosotros y a la clínica SHAR. Esto nos da una teleexperticia y un telemonitoreo. Este telemonitoreo los dice en tiempo real, todos sus signos, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, temperatura y otros más que tienen, que es igual a tener una unidad de cuidado intensivo cuando estamos monitorizando en una unidad de cuidado intensivo. Música A través del dispositivo electrónico monitoreamos 12 variables, lo que es el ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria, presión arterial y todos estos variables son variables que normalmente tendríamos en una unidad de cuidados intensivos, pero las tenemos en nuestra comodidad de la casa. Música Antiguamente cuando llegaban, entonces ¿qué era lo que tenemos que hacer? Ubícalos en unos monitores de los años de UPA que no dan todas estas variables, pero aparte de todo había que llenarlo de cables, entonces eran cables a las manos, cables al pecho, cables a los dedos, ¿sí? UPA, eran como un manómetro aquí que les pichaba y les pichaba y entonces el señor empezaba, ay me duele, me duele, me están lastimando, me están, ¿qué? Ahora no, su colo se hace el parche y el parche te da las variables que nos va a dar monitor, más 10 variables más. Realmente ha transformado la vida de los médicos, es algo muy bonito pensar que estos pacientes que de pronto no teníamos la disponibilidad de monitorizar o ver cómo estaban sus presiones arteriales en casa, lo podemos hacer desde la comunidad también de la urgencia o de la casa y ver realmente si está adhiriéndose al tratamiento y si es adecuado, si estamos haciendo realmente el cambio que necesitamos en estos pacientes y ver que las cosas funcionan bien y realmente tener un seguimiento perfecto sin que tenga que estar el paciente aquí en un entorno de urgencias. Hoy con mi familia tenía preocupación por ver el decaimiento de uno, que no se sabía si era diabetes, era corazón o no sé qué órgano del cuerpo estaba afectado, ellos estaban preocupados, pero ahorita están muy contentos porque afortunadamente ya saben que lo que yo tenía, eso no repercutía a nada de diferencia. Ya nos llega la gente del común, el señor que vende los aguacates, el señor que vende los limones, el que está en la plaza de mercado, el que está trabajando en su finca y labora en su finca y se deshidrata, que son régimen subsidiado, que no tienen la, digamos que no tienen la posibilidad de llegar a un internista tan rápido como lo requieren, ¿sí? Entonces esto nos está ayudando mucho con esto, nosotros aquí dentro del hospital no solo estamos haciendo la parte de urgencias como tal, sino que hemos tomado a todos nuestros usuarios de riesgo cardiovascular y les estamos monitorizando y los estamos llevando para darles un mejor servicio. Pero aparte de todo, estamos llegando a donde nadie llega, al común de la población y les estamos cambiando la vida, ¿sí? Les estamos ayudando a que mejoren su vida, a que mejoren su metabolismo. Esto realmente hace mucho más eficiente nuestro trabajo, nos permite no solo de forma cómoda mirar a los pacientes, sino que ver variables que pronto en la parte de urgencias no podríamos ver al tener un aparato tan especializado. Y además de eso, pues le genera al paciente una sensación de confort y tranquilidad mucho mejor. Lo regular siempre me llaman preguntándome, ¿qué pasó? ¿Está apagado? ¿Este pasó? ¿No tiene internet? Conéctete. Y ya, pues ahorita sí estoy bien conectadito y ya, bien. Nuestros pacientes se sienten más protegidos y estamos haciendo algo que es seguridad en nuestro paciente. Si yo puedo brindarle esa seguridad al paciente de que lo tengo monitorizado, lo miro, lo capto, veo que su tensión no se mejora y le paso esos datos a un especialista, y el especialista me refiere, cámbiale el tratamiento, mejorémoslo. Ya no tiene que esperar cuatro, cinco, seis, siete meses a que sea atendido por un internista. Lo tiene en este momento al alcance de sus manos. Y eso es lo que ha cambiado. Eso es lo que el Ministerio de las TIC nos ha mejorado. Gracias. Gracias.